Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer una entrada, sabemos ya un montón de bloques y quiero hacer biografía, ¿por qué? pues para saber que lo que sabemos, no que se haya inventado, nos lo han dado sino que, como dice la expresión, estamos sobre hombros de gigantes que han estudiado mucho, que han aprendido mucho y gracias a los que estamos donde estamos, ¿vale? entonces, mi tema de mi entrada es la inteligencia artificial, si el tema de mi entrada es la segunda guerra mundial podéis buscar una persona que sepa mucho, que haya estudiado mucho la segunda guerra mundial, del tema que sea, ¿vale? alguien, y yo he puesto en la definición del ejercicio, que mejor si es una mujer, ¿vale? no es obligatorio, pero si encontréis una mujer, pues mejor, ¿vale? me voy a ir a entrada añadir nueva y mujeres estudiosas de la inteligencia artificial yo además lo uso para aprender, ¿vale? entonces, aquí tenemos, ¿vale? bueno tenemos a la conocida a Dalove Leis que, bueno, inteligencia artificial fue la primera que hizo algo parecido a programar, ¿vale? pero ya las otras son desconocidas de estas personas me va a costar un poco en cuanto a información entonces voy a ir por Ada, ¿vale? Ada Lovelace para tardar poco yo pondría esto en 30 interrogaciones de la programación no pero de la inteligencia artificial un poco ¿vale? pero bueno para no tardar mucho voy a usar chargpt vosotros no yo para copiar pegar texto tampoco para nada muy loco ¿vale? pero vosotros sí tenéis que buscar información sobre ello ¿quién fue? Ada Lovelace bla, bla a ver matemática escritora británica reconcío con la primera programadora de la historia nació ¿vale? en seco avas bueno, aquí tengo algo de información ya os digo para el texto nada más ¿vale? entonces si tenéis que tener un texto vamos a poner aquí biografía y recordad que es importante que pongáis yo quiero transformarlo en un título encabezado de nivel 2 este es de nivel vale biografía una imagen recordad que las imágenes tienen que estar sin derechos de autor o si tienen derechos de autor y dejan compartirla ponerlo ponerle aquí derechos de uso creative commons y por ejemplo esta bajo licencia vale esta multimedia commons visitar y aquí la puedo descargar en toda la resolución posible como siempre voy a guardar en una carpeta en una carpeta en testigo ada lovelace la información y luego voy a la atribución ¿vale? en html y así la puedo copiar y pegar copio el html voy a la página como es por ejemplo pues será más o menos así inserto una imagen subir voy a la carpeta donde está subo la imagen a la máxima resolución posible porque luego si me parece que es demasiado grande la puedo hacer más pequeña voy a pegar aquí ¿puedo pegar aquí el html? no lo sé código integrado no voy a dar a intro no me deja meter bloques aquí así que lo que sea lo tengo que poner aquí debajo html pego el código y en la página me saldrá perfectamente me gustaría más tenerlo centrado me gustaría tenerlo más pequeño filtro no quiero puedo cambiar el tamaño aquí no es lo que más me gusta pero bueno no sé dejarlo así vale yo pondría un vídeo también voy a intentar buscar un vídeo sin derechos de autor o que me dejen usarlo en la página filtro filtro gratis como veis, no tiene oh, mira, este me gusta este no lo va a ver nadie entero uno pequeñito, venga, este vamos a poner este yo quiero ser científica copiar código de inserción no, copiar url del vídeo porque aquí ya directamente puedo vídeo insertar youtube incrustar que más puedo meter aquí, que se os ocurre odio que quede así alineado buscaré lo descentral voy a buscar más bloques algo que no hayamos usado nunca ah, ya sé voy a buscar una página que me parece interesante que y a texto a voz y a texto a voz vale hay que tener en cuenta que esta página la pueden visitar gente invidente entonces les voy a dar la opción de que puedan escuchar el texto vale aquí hay varias páginas Eleven Labs es la que yo he encontrado pero podéis probar otra cualquiera depende de la página unas son mejores que otras pero a mí lo que me importa es que sean gratuitas vale entonces voy a entrar en Eleven Labs voy a coger voy a coger este texto lo voy a pasar lo voy a pasar a español español, español en español confía en ti mismo entonces sabrás cómo vivir bien Daniel esta voz me gusta regular si ahora le doy vale tarda un poco más no solo me deja un texto pequeño vale lo cual me gusta regular buscar otra herramienta os la daré en clase Adalos Leitz nacida como Augusta Adalos Leitz Emily a ver Emily solo me deja 333 caracteres supongo Ada Leitz nacida como Augusta Adalos Leitz no me gusta fue una matemática escritora británica del siglo XIX reconocida por la primera programadora de la historia nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres Reino Unido Ada Leitz es famosa por su colaboración con Charles Baggage en el desarrollo de la máquina analítica Ada Leitz nacida como Augusta Adalos Leitz se descarga se descarga Eleven Labs ocupa muy poco los archivos ocupa muy poco lo voy a poner en la carpeta apropiada y lo voy a subir a la página ¿vale? meografía ¿puedo subir un mp3? pues la verdad es que no lo sé voy a poner audio subir subir parece que sí este archivo está vacío que dice eso pone 0 bytes no lo he descargado bien ¿vale? no pasa nada no me lo descarga vacío fue una matemática y es ahora le tengo que dar para que me lo rehaga otra vez yo espero que cuando lo rehaga pues ya me deje descargarlo Adalos Leitz es famosa por su colaboración con Charles Manich en el desarrollo de la máquina analítica un protón Adalos Leitz mmm voy a parar el vídeo y voy a ver qué pasa ahora no me preguntes por qué he cambiado de navegador y se lo ha descargado ¿vale? nada ahí está no problem ahora ya puedo subir el archivo que tiene contenido y se va a reproducir aquí ¿vale? dejamos esto como básico ya diré alguna cosa más en clase porque esto es muy muy básico y entrada categoría pero sería no sé si creo fundación programación me voy a poner programación 2 por poner algo ¿vale? fundación 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 2 programación 2 etiqueta Ada Novelace Ada Byron IA inteligencia artificial primera programadora y Asmatero cuanto más mejor ¿vale? más etiquetas mejor imagen destacada voy a usar la misma va a tardar un poco porque tengo un montón de imágenes subidas pero si no quiero tardar tanto puedo subir un archivo pero en ese caso voy a duplicar y no quiero hacer eso pero no me deja otra opción de la misma no me deja a la misma la misma ¿vale? ¡Gracias! Y ahora sí me deja introducir la imagen, ¿vale? La imagen destacada, extracto, podría introducir este principio, ¿vale? Y publicar. Ya estaría hecha la entrada. Por ahora en clase iré más cositas. Custín, visibilidad, ¿vale? Publicar. Y una vez publicada me tendréis que mandar la URL. ¿Ok? Pues ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!